Otro año Nos hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo vio mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo vio mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Hoy brindo en esta navidad Llega navidad Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí Recuerdo el día en que te perdí Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Feliz navidad Feliz navidad Te perdí